Cristinini expuso la caída de espectadores que sufrió Twitch España Pero los números no son comparables a lo que había antes durante la pandemia, son otros tiempos totalmente nada comparables Pero en España ves gente que normalmente tenía 100.000 viewers, que no llega a 28 o 30 Peña que tenía pues en su momento 5.000 viewers con 800, o sea que no pasa nada, vuelvo a decir Es que creo que no somos conscientes de lo que cuesta tener 800 viewers, sobre todo hoy día Al día me llega que en España no llegamos, no llegamos a nada Pero nadie, quiero decir, es que está todo abajo Pero el grosso de todos, está abajo, pero para abajo pegándonos una hostia brutal ¿Es culpa del auge de los latinos o es que la calidad de los españoles ha bajado? Creo que es un poco de todo Creo que hay tres cosas aquí, la primera, se ha quemado mucho aquí en España, nos hemos quemado mucho todos, un poco, y se nota Creo que el viewer también nos ha quemado, nos lleva viendo como a lo mejor 3 años Si ahora sale alguien, pues de latinoamericana nueva, que le haga gracia o lo que sea, pues es la novedad, quiero decir Yo llevo 6 años en streaming, el resto de mis compañeros, parecido O sea, son las mismas putas caras desde hace 6 años, la gente está hasta la polla de nosotros, ¿sabes? Más, no nos estamos juntando para hacer la gran cosa por el motivo 1, porque estamos hasta la polla unos de otros ya Más, que en su momento el stream en Latinoamérica, por los motivos que fuese, pues no era tan conocido O no había tantos latinoamericanos haciendo streaming Entonces todo lo que estuvimos experimentando lo están experimentando ahora Entonces, sí que, o sea, la comunidad latinoamericana tiene una cosa buenísima Y es peña fiel a más no poder Es como que si los suyos salen, se van a ir a los suyos Y nos van a pegar una patada en el culo, me parece genial, ¿eh? Entonces, es lo que está pasando también ¡Suscríbete!